En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la confianza de un niño, me presento ante ti, oh Santo José, fiel Padre adoptivo de Jesús. Te recuerdo tu compasiva intercesión y tu apoyo en esta, mi actual necesidad. Pide por tus intenciones. También pidamos por la Santa Madre Iglesia Católica, por las intenciones y la salud de nuestro Santo Padre, por los cristianos perseguidos por su fe, por los sacerdotes religiosas y por las vocaciones, por la salud de los enfermos y también de las personas que cuidan a los enfermos, por todas las personas que han perdido sus trabajos, sus negocios o tienen problemas económicos. Por las almas del purgatorio y por las personas que no tienen quien rece por ellas. San José, ayúdame en mi actual dificultad con tus oraciones ante Dios. La bondad infinita de nuestro Salvador, quien te amó y te honró como su Padre en la tierra, no puede negarte ninguna petición ahora en el cielo. Buen San José, te ruego por el ardiente amor que tuviste por Jesús y María en la tierra, consuélame en mi angustia y presenta mis peticiones a través de Jesús y María ante el trono de Dios. Quizás hayas escuchado hablar de Maximiliano Colbe, el heroico sacerdote que dio su vida por otro prisionero en el campo de concentración de Auschwitz. San Maximiliano era un ferviente promotor de Nuestra Señora y de la consagración mariana. San Maximiliano fundó el Ejército de la Inmaculada en 1917 para difundir la devoción a Nuestra Señora por todo el mundo. Pero, ¿has oído hablar del Padre Josef Kentenich? Otro gran promotor de la devoción a Nuestra Señora. En 1941, el Padre Kentenich fue arrestado por la Gestapo y puesto en prisión en Alemania. Por razones médicas, los nazis no tenían la intención de enviarlo a un campo de concentración. Sin embargo, con fervor hacia Nuestra Señora, el Padre Kentenich pidió que se le enviara a un campo de concentración en Dachau. Quería ofrecer su sufrimiento por el movimiento mariano que había iniciado en 1914, llamado Schoenstatt, con el objetivo de enseñarle a la gente las virtudes de Nuestra Señora y transformar el mundo mediante la consagración mariana. El Padre Kentenich pasó tres años en Dachau. El método de consagración mariana del Padre Kentenich es conocido como la Alianza del Amor. Creía que una Alianza del Amor con María transformaría al mundo haciendo que los hombres de Schoenstatt fuesen apariciones de María. No apariciones literales, por supuesto, sino que, imitando las virtudes de María, los miembros de Schoenstatt se convertirían en reflejos de María, apariciones de Nuestra Señora en el mundo. La Iglesia y el mundo necesitan esas apariciones. La Iglesia y el mundo también necesitan apariciones de San José. Hombres y mujeres que irradien las virtudes de San José, especialmente su amor fiel de esposo y padre. En un mundo plagado con ideología de género y confusión sobre el matrimonio y la familia, las reflexiones sobre María y San José son muy necesarias. La consagración a San José y la imitación de sus virtudes harán que eso sea posible. La letanía de San José te preparará para una consagración total a tu padre espiritual y te enseñará cómo imitar sus virtudes. La letanía se remonta al menos al siglo XVI y ha sido rezada por incontables santos. La versión que vas a rezar fue aprobada con indulgencia por el santo Papa Pío X en 1909. A través de la letanía de San José aprenderás las virtudes y maravillas de tu padre espiritual para que puedas convertirte en una aparición de San José en el mundo. San José es modelo para amar a Jesús, a María y a las almas. Los modelos están para ser emulados. Imitando las virtudes de San José podrás asemejarte a tu modelo y causar un gran impacto en el mundo. Las virtudes de San José se convertirán en tus virtudes para que puedas llegar a ser otro José. Letanías Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. modelo de los trabajadores, ruega por nosotros, gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de vírgenes, ruega por nosotros, sostén de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrón de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protector de la santa iglesia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, lo estableció Señor de su casa y jefe de toda su familia, oremos, oh Dios que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu santísima madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Bendíceme oh querido Padre amado San José, bendice mi cuerpo y mi alma, bendice mis resoluciones, mis palabras y hechos, todas mis acciones y omisiones, cada uno de mis pasos, bendice todo lo que poseo, todos mis bienes interiores y exteriores, para que todos redunden en el mayor honor a Dios, bendíceme por el tiempo y la eternidad y protégeme de todo pecado, obtén para mí la gracia de hacer expiación por todos mis pecados con el amor y la contrición aquí en la tierra, para que después de mi último aliento pueda sin demora postrarme a tus pies y darte gracias en el cielo por todo el amor y la bondad que tú, oh querido Padre, me has mostrado aquí en la tierra, amén. Amén.